Por habitar en comunidades que no son rentables para la Comisión Federal de Electricidad, CFE, al menos 152.000 ciudadanos oaxaqueños, que equivalen a 4% de la población total del estado, no cuentan con acceso a la energía eléctrica. Esta entidad permanece dos puntos por debajo de la media nacional en acceso a este servicio básico, reconoció el vocero de la institución, José Ramón Olivo López. El funcionario indicó que los oaxaqueños que no reciben energía eléctrica, viven en serranías o en localidades con menos de 100 habitantes. Bueno, en Oaxaca estamos por debajo de la media nacional, la media nacional es del 98%, en Oaxaca todavía no alcanza el 98% de electrificación y obedece a condiciones de tipo geográfico. Son comunidades con mucha dispersión, en la cual no es rentable ni para CFE ni para ninguna otra empresa poderles dotar el servicio. Se están viendo alternativas con CDI, dentro del programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre y con el gobierno del estado, para ir electrificando ya comunidades que tengan 100 habitantes o más y las que queden con menos de este número de pobladores, buscar alternativas como sería la energía solar, pero son programas que se están haciendo de manera tripartita entre la CDI, el gobierno del estado de Oaxaca y la Comisión Federal de Electricidad. En dos años, la empresa planea que esta entidad pueda alcanzar la misma cobertura que el resto del país. Este rezago prevalece en Oaxaca, a pesar de que en 2014 las autoridades anunciaron el comienzo de 144 obras de electrificación en 54 municipios. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.